Esta pobre tortuga marina, de la especie Lepidochelis olivacea, está siendo ayudada por Christine Figener y su equipo de investigadores. El animal tiene una enorme pajita de plástico de más de 10 centímetros alojada en su cavidad nasal. La pajita es tan difícil de retirar, que la tortuga comienza a sangrar. Obviamente es un proceso doloroso, aunque finalmente el equipo de investigadores consigue su objetivo. Este video es una demostración de por qué los plásticos están causando estragos en nuestros océanos. Por favor, no tires basura a la naturaleza, ya que tus desperdicios pueden acabar provocando daños o la muerte a muchos animales inocentes. Di no a los plásticos de un solo uso. Recuerda seguirme y compartir el video con tus amigos.